Gracias. Good morning to you all. A warm welcome on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights to this period of sessions, the 149th period. I wish to welcome you to our discussion today on the situation of individuals deprived of liberty at the Islas Marias prison complex in Mexico. The purpose of this hearing is to provide the Commission with information on the situation of the persons who are deprived of liberty at this particular facility. There are a number of requesting organizations and in fact on this occasion I would ask them to indicate all of those who have asked the Commission to have this hearing. I wish to warmly welcome you and will invite you to also introduce yourselves to us and your delegation. I want to recognize the Ambassador from Mexico to the OAS, Ambassador Rabasa, and also the Head of the Mexican Delegation, Ambassador Jumez Robledo. Today I also have with me fellow Commissioners, Vice President, Commissioner Rosa Maria Ortiz, the Rapporteur for Mexico, Commissioner Rodrigo Escobar Hill, and in a handful of minutes Commissioner Felipe Gonzalez will be joining us as well. Welcome and can I invite the petitioners for about 20 minutes to make your presentation. GALILIA FRIED Hard 성? Which one is the quater? Thank you well. Let me let's begin. Melitia Har пожалуйста. Maybe I can tell you maybe please come back together? How are you on Ignacio Yacuría, de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Estamos aquí en representación de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil y académicos que durante algunos años han venido documentando la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se viven en el complejo penitenciario Islas Marías. Queremos hacer escuchar la voz de las personas privadas de libertad en ese complejo y la de sus familias. El complejo penitenciario Islas Marías fue creado en 1905. Es uno de los 16 centros federales que actualmente existen en el país. Se localiza en el Océano Pacífico, a 112 kilómetros de la costa del estado de Nayarit. Está integrado por cinco centros, Morelos, Laguna del Toro, Acerradero, Bugambilias y el femenil Reguilete. Actualmente su población se acerca a los 5.067 internos, de los cuales aproximadamente 330 son mujeres. A pesar de las evidencias existentes sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la isla, documentadas tanto por organismos públicos como por la sociedad civil, el gobierno mexicano no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar condiciones de vida digna de la población. A continuación expondremos brevemente algunos aspectos de la situación que se vive en el complejo. Iniciaré hablando sobre el régimen disciplinario e integridad personal de la población. Aquí todo es castigo, por voltear a ver a un hombre, por no traer los zapatos del uniforme, por lo que sea. Hasta por una carta se gana uno la borracha, la celda de castigo por 15 días. Las custodias nos tratan con la punta del pie y si uno les pregunta algo, se enojan, nos amenazan. Así como este, numerosos testimonios internos e internas del complejo demuestran que se han venido aplicando un régimen disciplinario de carácter injustificado, arbitrario y violatorio de los derechos humanos. Un interna relató, a los hombres también los castigan, teniéndolos tres meses amarrados. En muchas ocasiones, la autoridad penitenciaria determina en forma discrecional tanto las infracciones como la duración de las mismas. Las cuales pueden consistir en aislamiento temporal dentro de la propia celda o en otras áreas. Así como la restricción de las llamadas telefónicas a los familiares. El castigo más aplicado es el aislamiento. El cual ha sido impuesto a cerca del 30% de la población. Puede extenderse de 20 días a dos meses. De acuerdo con la información proporcionada por el personal del complejo penitenciario, se han aplicado correctivos disciplinarios de aislamiento por lapsos de hasta 120 días. En este sentido ya, esta ilustre comisión le recomendó al Estado mexicano que elimine como medida disciplinaria el confinamiento del interno por más de 30 días. Y que las medidas disciplinarias se sujeten al principio de legalidad y debido proceso. Durante el aislamiento, los internos son golpeados. En ocasiones, lo cumplen sin camisa y sin zapatos. Con frecuencia, las sanciones se imponen sin que el Consejo Interdisciplinario valore previamente su procedencia. Sin que la sanción esté prevista o por causales no establecidas en los ordenamientos. Las personas que cumplen una sanción en aislamiento no son visitadas por el personal médico, lo que viola la legislación nacional e internacional en la materia. La población penitenciaria es objeto con frecuencia de malos tratos, amenazas, agresiones verbales, insultos, humillaciones y faltas de respeto. También se han documentado casos de abuso de fuerzas, golpes y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del personal de seguridad y custodia del centro. Internas entrevistadas en la isla han manifestado. El problema más grande aquí es la comunicación. Y el segundo, que las oficiales no están capacitadas para tratarnos. No tienen el lado humanitario, nos humillan, nos homajan, nos maltratan. El trato es muy inhumano. Aquí se quedó corto Hitler con la vida que nos dan a nosotras. En los informes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en adelante la CNDH, se ha sostenido que las autoridades no han cumplido con eficacia las obligaciones de garantizar el respeto a la integridad física y psicológica de los internos e internas. De las entrevistas realizadas por este organismo, se desprende que las internas son obligadas a desnudarse y realizar sentadillas como parte de la revisión de ingresos y durante las revisiones de rutina en la estancia. Asimismo ha trascendido que cuando las autoridades efectúan cateos o revisiones, hacen que las internas se quiten el uniforme, quedando en ropa interior, teniendo que sacudirse el sostén y la pantaleta frente a los oficiales, situación que también se lleva a cabo cuando acuden a los juzgados. Con respecto a las condiciones generales de vida al interior, la CNDH en sus visitas al complejo ha constatado que las condiciones en que se encuentran las personas no son acordes a una vida digna y humana. Asimismo ha señalado que las deficiencias que presentan las instalaciones destinadas a la preparación de los alimentos ponen en riesgo la salud de las personas. El suministro de comida descompuesta o antihigiénica y la alimentación evidentemente inadecuada, no apta para el consumo humano, constituyen formas de trato indigno e inhumano. De las encuestas realizadas, se desprende que el 55% de las personas consideran que los alimentos que les brindan son insuficientes. El 49.9% consideran que los alimentos son de muy mala calidad. Aunado al anterior, se puede confirmar que el 45% de los internos han manifestado que el suministro de agua, en especial el agua potable, resultan insuficientes para la satisfacción de las necesidades más básicas, siendo este uno de los principales motivos del motín de febrero del 2013. La CNDH ha observado que las actividades laborales son insuficientes para el total de la población penitenciaria y aunado a ello, no se proporcionan actividades educativas. Cerca del 80% de los internos e internas manifiestan el deseo de trabajar, pero aseguran que no existen alternativas remuneradas de trabajo en el complejo. Especialmente preocupante resulta la falta de oportunidades laborales para las mujeres. Algunos testimonios dicen, Esto es lo peor, porque no hay forma de estudiar, ni de cultura, ni de trabajo. No tengo quien me ayude, y antes yo tenía un puesto de comida aquí, pero quitaron todo, y ahora me siento un parásito. Ya no hago nada para ganar mis propios ingresos. A continuación, me referiré a las condiciones de habitabilidad, de salud, a los traslados arbitrarios, el derecho de defensa y a los jueces de ejecución. En los últimos meses, la población penitenciaria en Islas Marías pasó de alrededor de 8 mil internos a cerca de 5 mil. No obstante, esta disminución aún se está lejos de tener condiciones dignas de habitabilidad. Según han observado visitantes de la isla, algunos dormitorios albergan hasta 200 internos. Los dormitorios 1, 2 y 3 del Centro Federal Femenil Reguilete presentan hacinamiento. La mayor parte de la estructura de las instalaciones requiere reparaciones, sobre todo de tipo hidráulico y sanitario. Aunado al problema de sobrepoblación, está el del escaso número de miembros de personal de seguridad y custodia, el cual, según lo advierte la CNDH, es insuficiente para garantizar un entorno seguro a la población. En palabras de una mujer privada de la libertad en la isla, somos internas y tenemos que pagar una sentencia, pero no somos animales para vivir en las condiciones que nos tienen. En cuanto a los servicios de salud, la CNDH ha constatado que en las Islas Marías existen graves deficiencias en la prestación del servicio médico, lo cual vulnera el derecho a la protección a la salud de los internos. No se cuenta con suficientes médicos generales, especialistas, personal de enfermería, ni se cuenta con cuadro básico de medicamentos. Muchos internos deben esperar hasta un mes para recibir atención médica. A continuación, algunos testimonios recabados en la isla. Aquí a nadie le interesa si te enfermas. No tienen ni cómo tomar la presión. Sientes una gran impotencia. Aquí no hay la atención. Yo tengo problemas en mis riñones y no se ponen de acuerdo cómo hacer para que mi familia me pueda mandar el medicamento. Y si tienes dolor, no hay atención inmediata. Les importa más construir el complejo penitenciario, pero medicamentos no tenemos. Y la salud debería ser la prioridad. El servicio médico está muy mal. Aquí con las mujeres solo hay una enfermera y ella decide a quién lleva el médico. Y solo lleva a quien quiere y cuando quiere. Y nos dice, no la voy a llevar y no nos lleva. Sobre los traslados arbitrarios queremos señalar que muchos testimonios de internos e internas del complejo apuntan en el sentido de que fueron llevados al archipiélago sin su consentimiento, encadenados, obligados a firmar un falso consentimiento o bien mediante intimidaciones. A altas horas de la noche, sin que mediara una notificación, sin enterar a sus familiares, muchas veces mediante la falsa promesa de que podrían llevar a su familia, desarrollar alguna actividad laboral remunerada, que obtendrían su libertad anticipadamente o que gozarían de un régimen de mayor libertad. El traslado masivo y arbitrario de internos e internas a Islas Marías y a otros establecimientos federales violenta la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en este sentido en el Amparo en Revisión 51-2011. En Islas Marías están privadas de la libertad personas sujetas a proceso, situación de suyo irregular que limita, en opinión de la CNDH, el poder de autodefensa. Según el propio organismo, los internos del orden común no cuentan con una defensa y asesoría adecuadas. En innumerables casos, las autoridades del complejo penitenciario no cuentan con los expedientes jurídicos de los internos, lo que se traduce en una grave violación al derecho de defensa. Las autoridades locales incumplen con su obligación de visitar a los internos del fuero común alojados en establecimientos federales. La CNDH encontró durante una visita a la isla que únicamente existía un defensor público federal, un juez de distrito y un agente del Ministerio Público Federal, este último sin competencia para atender asuntos del fuero común. Por otra parte, ha transcurrido el plazo constitucional para la implementación del nuevo sistema de reinserción social de los sentenciados. Sin embargo, en el complejo penal, no existen jueces de ejecución de sanciones que atiendan y resuelvan con prontitud y eficacia las cuestiones relativas a la modificación y la duración de las penas. No existe un contrapeso de la autoridad administrativa para garantizar que existan las condiciones de respeto a los derechos humanos, de trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como bases para la reinserción social de los sentenciados. No existe, pues, una vigilancia judicial efectiva, de carácter ordinario, sobre la actuación de la autoridad administrativa en materia de alimentación, salud, contacto con el exterior, régimen disciplinario, traslados y libertades anticipadas. La facultad de la autoridad para conceder o negar a los sentenciados las libertades anticipadas se ejerce con dilación, opacidad y excesiva discrecionalidad. Una persona trasladada a Islas Marías manifestó lo siguiente. No nos dan información, supuestamente porque no tenían nuestro expediente completo y nos tardaron cuatro meses en hacer los estudios de personalidad. Pierden los expedientes, los estudios y nos traen a puras mentiras. No nos saben decir si tenemos derecho a beneficio o no. Las personas a cargo de nosotros son déspotas, te tratan como si fueras nada. Por otra parte, es previsible que los jueces de ejecución continúen con la práctica de negar o conceder preliberaciones a partir de los denominados estudios de personalidad considerados por esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1998 como contrarios a la Convención Americana. En suma, en Islas Marías está lejos de acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, el cual es el objetivo fundamental de la reforma constitucional. Ahora abordaremos la situación del presupuesto, recalcando primero que la población penitenciaria en el complejo ha variado drásticamente. En 2006 había 915 sentenciados considerados no peligrosos, situación que se modificó por el supuesto cambio de perfil criminológico. Para 2012 sumaban 8.000 personas privadas de libertad. Para agosto de este año la población disminuyó a 5.255 internos. La CNDH informó que esto obedece al traslado de internos a ceferezos como el de Hermosillo, Guanajuato y Nayarit. El ceferezo de Hermosillo, por ejemplo, ha incluido una inversión superior a 4.000 millones de pesos bajo el esquema público-privado a efecto de recibir a internos de otros centros. Este fenómeno da luz de una situación que afecta al sistema penitenciario en su conjunto. Nos referimos a la privatización de las prisiones. En el sexenio pasado el gobierno anunció estamos construyendo más o menos una decena de nueve prisiones de alta seguridad en el país, la mayor inversión que se haya hecho en mucho tiempo en ello. El sector privado y algunas empresas ya han colocado recursos exitosamente, por cierto, en la Bolsa Mexicana de Valores. El gobierno federal ha apoyado la incorporación de capital privado en la ampliación de la infraestructura carcelaria con concesiones para operar al menos 20 años, con el argumento de que la manutención de los internos representa una carga excesiva para el Estado y que la participación privada generaría un ahorro cercano al 29%. Queremos hacer notar a esta Comisión Interamericana que el nuevo esquema experimental de construcción y administración de prisiones debe ser motivo de un análisis minucioso desde la perspectiva de los derechos humanos, porque se corre el riesgo de garantizar una tasa de ocupación carcelaria para satisfacer la inversión privada con fines de lucro. La privatización se manifiesta no sólo en la construcción de la infraestructura, sino también, como ocurre en Islas Marías, en los servicios de suministro de comida, transporte de personal, recolección de basura, desalinización de agua y pago guardias de seguridad. Bajo el nuevo esquema de participación privada, el costo de manutención por interno alcanzaría los 1.500 pesos diarios, cifra 10 veces mayor que el costo de manutención en los establecimientos en los que no hay intervención privada. Otro tema preocupante es que la población enfrenta enormes dificultades para mantener el contacto con el exterior, recibir visitas de sus familiares, comunicarse telefónicamente, enviar correspondencia y ejercer su derecho a la visita conyugal. Esto simboliza vivir en un aislamiento forzado, violentando el derecho a cumplir su sentencia en un establecimiento cercano a su familia y domicilio. Se trata en los hechos de una pena de relegamiento prohibida en nuestro país desde hace muchos años. Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas, cerca del 90% de los internos nunca han recibido visita y tampoco pueden tener contacto con sus familiares que se encuentran en la isla, como lo muestra el siguiente testimonio. Yo tengo un familiar aquí y tampoco nos dejan verlo. Y hay hermanos y no les permiten ni saludarse y no nos dan un reglamento de la isla. Lo único que nos hicieron firmar es un papel donde dice que no podemos tener comunicación con los internos. Existen quejas sobre las llamadas telefónicas porque éstas son cobradas indebidamente. El número de líneas resulta insuficiente para atender las necesidades de la población penitenciaria. Durante una visita, la CNDH advirtió que en ese momento se encontraban formadas alrededor de 200 personas para realizar una llamada telefónica. A cada persona se le permite una llamada cada 15 días o una vez al mes durante 10 minutos, según lo determine la administración. Otro testimonio confirma el manejo discrecional de la comunicación. Estas son las islas de las mentiras. A todos nos dicen que la familia no contesta y que por eso no nos comunican. Cuando uno les habla, si uno les dice la verdad, te cortan la llamada. Si uno menciona la palabra derechos humanos, te cortan la llamada. Las visitas son autorizadas cada seis meses. Incluso pueden tardar hasta un año para autorizar la visita y únicamente se permiten tres visitantes, aunada al costo que implica para las familias tener que desplazarse y el tiempo que esto conlleva. Los visitantes son trasladados en una embarcación poco apta para el viaje, revisados y tratados de forma indigna al ingresar a las islas. Muchos no están en condiciones de cubrir los gastos que representa visitar el complejo, en especial el traslado hasta Mazatlán, punto de embarque y los gastos de alojamiento en las islas. Es importante que ustedes sepan que se condiciona el derecho a la visita familiar, a la participación de los internos en actividades educativas o laborales, a pesar de que el propio establecimiento prácticamente no ofrece alternativas para el desarrollo de las mismas. Únicamente entre el 4 y el 7% de la población penitenciaria afirma haber ejercido al menos una vez su derecho a la visita íntima. La CNDH ha constatado que no existen espacios suficientes para que las internas lleven a cabo la visita íntima y familiar, por lo que tienen que compartir el área destinada para tal efecto con los varones y los espacios están sujetos a la disponibilidad y a la programación correspondiente a cada estancia. No se respeta la privacidad de la correspondencia. Cualquier carta o comunicación es revisada. En palabras de una interna, las cartas las abren para que de aquí no salgan quejas. Nomás puedo decirle a mi familia que los quiero. A un empleado que traía una carta lo corrieron y se la quitaron. Estamos totalmente incomunicados. Por lo antes expuesto, solicitamos a esta ilustre comisión, primero, que a través de la Redatoría de Personas Privadas de Libertad realice una visita al complejo penitenciario Islas Marías para conocer de primera mano y de la propia voz de los internos e internas la realidad del dicho lugar, a fin de que pueda emitir las recomendaciones que estime necesarias para mejorar la situación de grave vulneración que viven las personas en su interior. Segundo, solicite al Estado mexicano realice un diagnóstico sobre la situación de los nuevos complejos penitenciarios construidos o administrados con la participación de capital privado, en el que además expliquen las razones por las que se ha decidido adoptar dicho esquema de financiamiento, así como los costos y beneficios que representa. Tercero, que se permite el acceso regular de la sociedad civil a la isla como mecanismo de vigilancia social. Finalmente, como resultado de esta audiencia, solicitamos que se cree una mesa de trabajo que bajo un plan de acción pueda avanzar en soluciones conjuntas entre los diferentes actores aquí presentes para abordar la problemática hoy expuesta y dar cumplimiento a los petitorios aquí señalados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, peticioneros. ¿Puedo invitar al Estado a responder? Sí, señora presidenta. Responderá el maestro José Luis Mussi, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Adelante, maestro. Honorables comisionados, distinguidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil. El Estado mexicano comparece a esta audiencia con el fin de exponer la situación actual del complejo penitenciario de las Islas Marías, así como las acciones que se han impulsado para mejorar su condición. Reconocemos que, tal como fue señalado por el comisionado Rodrigo Escobar en su reporte sobre la situación de las personas privadas de la libertad en las Américas, el Estado asume un papel especial de garante frente a las personas privadas de la libertad y como tal, tiene deberes específicos de respeto y garantía de los derechos fundamentales de los y las internas. A partir de este, en su primer mensaje a la Nación, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estableció como una de sus principales directrices de gobierno el pleno respeto a los derechos humanos. Esto se refleja claramente en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece cinco metas nacionales, entre ellas la de un México en paz. Entre uno de sus objetivos está la meta, esta meta nacional comprende mejorar las condiciones de seguridad pública mediante la promoción de la transformación institucional, la prevención del delito y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del país. Para ello, especifica claramente como línea de acción promover el sistema penitenciario nacional y dentro del mismo la reinserción social, tal como reza el artículo 18 constitucional. Es así como la política pública de seguridad y procuración de justicia del gobierno de la República contempla como uno de sus ejes fundamentales la transformación la transformación integral del sistema penitenciario nacional. Lo anterior a la luz de lo dispuesto por el artículo 18 de nuestra Constitución General de la República. A partir de este claro mandato constitucional, el gobierno de la República busca lograr una auténtica reinserción social de los internos basada en la implementación de políticas de respeto a sus derechos humanos, el fortalecimiento de la disciplina al interior de los centros, la mejora de las instalaciones, la capacitación del personal y el empleo penitenciario. Estas acciones se concretarán en el Plan Sectorial de Seguridad Pública, mismo que se encuentra en desarrollo bajo la premisa de incluir las definiciones de la política penitenciaria en el marco del respeto y restricto a los derechos humanos. Este trabajo será constante y con alcances conjuntos dentro de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En este punto se debe destacar que el plan de trabajo que se venía desarrollando estuvo enfocado a la construcción de prisiones con un sistema de control basado y certificado en el sistema norteamericano de la American Correctional Association ACA que consiste en 23 horas de encierro por una hora fuera de la celda. El nuevo enfoque trata de recuperar la virtud histórica de las Islas Marías constituyendo el régimen de tratamiento al aperto de mayor libertad dentro de la colonia penal es decir de manera proporcional más libertad y menos encierro. Además las cárceles construidas dentro de la Isla Madre edificadas tuvieron efectos contrarios a la reinserción y a la protección del medio ambiente por lo que actualmente se están revisando y auditando a fin de atender adecuadamente sus consecuencias y se llevarán en materia de responsabilidades para quien las haya tenido hasta sus últimas consecuencias y términos. En ese sentido cabe comentar que se hizo un daño ecológico a una isla que ha sido declarada por la UNESCO como reserva natural de la biosfera. Atendemos de manera puntual las conclusiones de la recomendación 90 diagonal de 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual se originó por los reclamos de los y las internas sobre las condiciones de habitabilidad la dificultad en la comunicación con el exterior la insuficiente y deficiente alimentación que se les proporcionaba la inexistencia de actividades laborales y educativas la imposición de correctivos disciplinarios de manera arbitraria el desconocimiento sobre el procedimiento y aplicación de los beneficios preliberacionales y la deficiente atención médica. En su momento todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron correctas y oportunas y como tal fueron aceptadas por la entonces Secretaría de Seguridad Pública y por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y de readaptación social. Consecuentemente las condiciones actuales del Complejo Penitenciario de Islas Marías de ninguna manera pueden equipararse con aquellas existentes en el año 2011 si bien reconocemos que todavía falta mucho por avanzar. Actualmente el Complejo Penitenciario cuenta con una capacidad instalada de 5.556 espacios y una población actual al día de ayer de 4.480 internos internas. Permítame hacer referencia a las acciones implementadas para atender la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en distintos rublos que me permito destacar a continuación. Alimentación El Estado mexicano alineado a la legislación internacional asume con responsabilidad la obligación de proporcionarle a la población interna una alimentación suficiente balanceada e higiénica por lo que con el fin de brindar un mejor servicio de alimentación a la población interna en el año 2012 se celebró un contrato con una empresa de profesionales en la alimentación cuyo objeto es proporcionar el servicio de ración caliente desayuno comida y cena para internos internas y sus familiares custodios personal de seguridad administrativos y directivos incluyendo al propio personal de la empresa encargada de dar el servicio antes del 2012 los encargados de cocinar eran los internos y con esta acción se busca mejorar dicha alimentación en el contrato se estipula la obligación de apegarse a los programas y controles de sanidad y calidad establecidos en la legislación mexicana e internacional como son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la organización de Naciones Unidas como consecuencia de lo anterior los alimentos se encuentran higiénicamente preparados y servidos por el personal exclusivo para el área de producción de alimentos quienes también deben de cumplir con las medidas higiénicas específicas además el área médica del complejo penitenciario verifica y supervisa el manejo higiénico en la preparación de los alimentos y las condiciones de los comedores actualmente se cuenta con comedores equipados y en funcionamiento así como con áreas específicas para el almacenamiento de productos y conservación de alimentos por varios días por cualquier eventualidad y se encuentran en construcción seis comedores más así como cocinas para cubrir las necesidades del complejo penitenciario para el año 2014 se prevé la realización de auditorías técnicas permanentes por parte de la Secretaría de Salud a fin de verificar la higiene en la preparación manejo y distribución de alimentos y raciones suministro de agua potable respecto al suministro de agua potable cabe enfatizar que en el complejo penitenciario no hay escasez de este líquido vital existen 14 pozos cuatro cisternas de almacenamiento y dos plantas desalinizadoras más una que se encuentra en proceso de complementarse e iniciar su operación así mismo una vez que el agua es potabilizada se distribuye en los centros federales sin que se limite su dotación estamos creando la infraestructura energética que ahí si hay una falla suficiente para abastecer de agua con libre disposición de la misma hasta las celdas y en todas las instalaciones la queja fundada en el acceso al vital líquido es fundada en el acceso al vital líquido y no a la falta de este servicios médicos referente a la recomendación de las deficiencias en los servicios médicos el Estado mexicano ratifica que el derecho a la salud de la población penitenciaria constituye una prioridad como tal y en cumplimiento de sus obligaciones se han realizado las siguientes acciones contratación de personal para el área médica ya que de contar con 17 profesionales de la salud en el año 2011 año de la recomendación se incrementó a 32 en 2012 y actualmente se cuenta con 67 personas en el área de la salud distribuidas en los centros que integran el complejo así mismo se continúa con el programa de reclutamiento de personal médico para brindar atención médica a la población existe un área médica dentro del complejo penitenciario la cual realiza más de 100 consultas diarias y una clínica del instituto mexicano del seguro social que atiende entre 70 y 100 consultas diarias repartidas en los consultorios de medicina familiar urgencias odontología y hospitalización se han iniciado se han iniciado ya los trámites ante la secretaría de salud para que brinden los servicios de prevención de la enfermedad y atención a la salud incluyendo el dotar a los internos en breve del acceso al seguro popular el gobierno de la república no cesará hasta lograrlo se han llevado a cabo brigadas de atención médica especializada las cuales han incluido atención odontológica oftalmológica ginecológica para las mujeres del complejo penitenciario ello con el fin de brindar una atención integral a la población interna se programan traslados a otra institución médica en caso de que se requiera atención de alta especialización adicionalmente se realizan campañas periódicas de desparasitación e identificación de enfermedades infectocontagiosas así como de vacunación con relación al abasto de medicamentos e insumos de curación estos son comprados de manera directa ya que se cuenta con una partida presupuestal específica a fin de garantizar el suministro a la población penitenciaria del complejo traslados en cuanto al régimen de traslados se refiere el artículo 18 de la constitución federal establece la facultad de celebrar convenios entre los estados libres y soberanos la federación y el distrito federal para la extinción de penas en establecimientos dependientes de jurisdicción diversa es así por un lado se está elaborando con el acuerdo de todos los estados de la república en el marco de la conferencia nacional del sistema penitenciario el perfil que deben de cubrir los y las internas para vivir dentro del centro penitenciario perfil que antiguamente no se cubría en relación con los traslados existentes existen protocolos de operación para el traslado de internos y el protocolo técnico para el traslado de los mismos del fuero federal y del fuero común que requieran medidas especiales de seguridad a centros federales el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social realiza en la actualidad un proceso de revisión para tratar con respeto a los trasladados actualmente se hace bajo estricta supervisión de seguridad y a los elementos de seguridad y atención médica permanente lo anterior a fin de que no se repitan traslados oficiosos que violenten los derechos fundamentales de la población interna cuidando de no despojarlos de sus pertenencias y dando aviso de inmediato a sus familiares contacto con familias y con el exterior el estado mexicano cumple con la legislación en la materia de proporcionar que los recursos mantengan que los reclusos perdón mantengan contacto con sus familiares tanto por correspondencia como a través de visitas en este sentido y con el fin de regularizar la visita familiar e íntima de los internos en 2012 se establecieron ciertos requisitos los cuales incluyen la realización de una solicitud con la finalidad de garantizar la higiene y sanidad física y mental a favor de los internos y sus visitantes esta solicitud debe de contestarse dentro de los días hábiles siguientes además el régimen de visitas se evalúa de acuerdo con la conducta observada de los internos y su frecuencia el tiempo de permanencia depende del espacio con el que se cuente en el complejo penitenciario en las condiciones de seguridad que prevalezcan al momento de la solicitud y la capacidad con la que cuente el buque de la Armada de México que es la que traslada a los visitantes a la isla sin costo una de las causas por las que la población no recibe visita se debe a que no presentan la documentación completa conforme lo señalado en el artículo 144 del reglamento del complejo penitenciario de las Islas Marías o que en ocasiones los internos no desean molestar a sus familiares o bien no tienen comunicación con ellos desde su ingreso además de factores económicos y la lejanía del centro de reclusión de donde proceden en el año 2011 ingresaron a la isla 951 visitantes en 2012 596 y en lo que va de este año 595 personas se han registrado para tal efecto cabe señalar que se buscará construir a partir del próximo año más espacios para solventar la visita íntima y familiar y así dar oportunidad de que todos los internos gocen de este derecho desde el año 2012 a la fecha se ha incrementado el número de personas que se permite para la visita familiar y además se ha prolongado el tiempo para su estadía ya que en el año 2012 únicamente se permitían tres personas visitantes por cada interno con un tiempo de estadía de tres semanas en 2003 hoy en el 2013 se permiten cinco visitantes por cada uno de los internos con una estadía de cuatro semanas del mismo modo se incrementó el número de líneas telefónicas lo cual permite realizar mayor número de llamadas diarias actividades educativas laborales y recreativas las actividades de trabajo capacitación para el mismo se realizan con la ayuda de nueve empresas privadas las cuales contratan mano de obra de internos para realizar una actividad remunerada se cuenta con un centro escolar que imparte cursos de alfabetización primaria y secundaria tal como lo obliga la constitución otras actividades de las que se obtiene una ganancia por la venta de artesanías de distintos tipos hechas en madera hilo filigrana papiroflexia repujado óleo hueso entre otras se capacita a los internos en las siguientes actividades electricidad plomería albañilería herrería y operador de camión asimismo realizan actividades de jardinería asesoría médica y educativa y se desempeñan como bibliotecarios auxiliares deportivos peluqueros y rotulistas referente a las actividades físicas se cuenta con canchas de básquetbol voleibol fútbol béisbol y frontón en las que se realizan deportes diversos así como zumba aeróbics yoga caminata y las mujeres ya tienen autorización de ir a la playa todos los fines de semana por otro lado se realizan conciertos de música teatro celebraciones especiales festivales culturales permanentes torneos de juegos de mesa y recreativos hace dos meses se iniciaron ya los trámites para la creación de la sinfónica la orquesta sinfónica de las islas marías que además de servir como actividad recreativa brinda la oportunidad de que el interno la interna y así como sus hijos puedan resentarse a la sociedad régimen disciplinario en cuanto al régimen disciplinario se ha logrado el cambio total no se castigará a ningún interno si no es con la anuencia del consejo técnico interdisciplinario y para que sea la inmediatez de la sanción y la posibilidad también en la inmediatez de la defensa del propio interno y escucharlo en la misma se crean se crearán este mismo mes las comisiones dictaminadoras de sanciones compuestas por personal técnico único autorizado para las sanciones lo anterior se debe en gran medida a las acciones que han emprendido derivado de la reforma constitucional a los derechos humanos de junio del mismo año la cual determinó que los derechos humanos son la base de la organización del sistema penitenciario además cabe mencionar que la comisión nacional de derechos humanos del complejo penitenciario asiste cuantas veces así lo ha solicitado estudios de personalidad los estudios técnicos y científicos de personalidad en nuestra legislación penal son una pieza fundamental para la individualización de la pena que lleva a cabo la autoridad judicial la base para que la autoridad ejecutora determine el tratamiento individualizado para la reinserción social y la materia prima para que los jueces de ejecución de sentencias otorguen los beneficios de libertad anticipada bajo esta tesitura para la ubicación y únicamente para la ubicación de los internos se utiliza el diagnóstico de personalidad en los centros federales tanto contemplado en el reglamento de los mismos como en el reglamento del complejo penitencial de Islas Marías también se establece como uno de los requisitos el resultado del perfil biopsicosocial a efecto de darles mayor atención a las tres áreas de señoras y señores comisionados comisionados sabemos que a pesar de los enormes esfuerzos que hacemos los más de 700 servidores públicos con distintas funciones se mantienen deficiencias y errores humanos las cuales con la ayuda de la sociedad y expertos como ustedes habremos de superar las vicisitudes y avatares penitenciarias por ello es que extendemos con gusto una cordial y respetuosa invitación a esta honorable comisión para realizar una visita a la colonia penal federal de Islas Marías a efecto de que juntos aportemos lo mejor de nosotros para la buena marcha de la institución muchas gracias thank you very much petitioners and to the state as well and I wish to invite country and thematic rapporteur comisioner Rodrigo Escobar Hill to offer his questions and comments quiero agradecer a los peticionarios por la información que nos han presentado y al estado por la respuesta que nos han dado realmente yo quiero pedir información de si nos pueden enviar información no tanto en esta audiencia pero si hacernos llegar información sobre cuáles son las facilidades y la disponibilidad con que cuenta la familia de los reclusos para efectivamente visitar a los reclusos es que la gran preocupación que me asiste en un establecimiento carcelario que queda a 112 kilómetros de la costa que prácticamente es que establece un muro o no tanto un muro sino pone el mar de por medio entre la familia y los reclusos y las mismas cifras que acá nos han indicado señalan de que al año hay una relación de una visita por cada 10 reclusos lo cual realmente es altamente preocupante yo diría que es inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos porque para la rehabilitación del recluso se requiere el apoyo de la familia y si se aparta al recluso de su familia en esta forma tan tan insuperable pues realmente no se van a poder cumplir los fines de la rehabilitación entonces quisiera pues que nos proporcionaran información en ese sentido y que nos enviaran información más detallada y más precisa sobre realmente cuáles son las condiciones de salud de higiene de alimentación de agua de los reclusos de este complejo penitenciario vicepresident muchas gracias yo quisiera saber si se han planteado en algún momento cerrar este penal por la distancia y por las dificultades para establecer el relacionamiento con las familias si se lo han planteado alguna vez y con relación al problema más grande que es la comunicación como señalaron los peticionarios como relatora de niñez el hecho de que del distanciamiento de los hijos de personas privadas de libertad produce muchas veces el rompimiento del vínculo familiar son muchos los niños que terminan en instituciones por motivos de la dificultad de mantener el vínculo con los padres privados de libertad las limitaciones los impedimentos el maltrato en la revisión y el no tener en cuenta las necesidades de los niños de establecer vínculos y la manera de tratar a los niños en las visitas hace que los niños vayan dejando de ir a visitar a sus padres y eso produce mucho daño a la familia a los niños y también a los padres que precisan de ese vínculo para garantizar su rehabilitación y su reinserción es tal el daño que se produce en ese distanciamiento que hay estados que están planteando ahora a los jueces que en el momento de dictar sentencia si hay por ejemplo una madre con 4 o 5 niños que en beneficio de todos de la madre de los niños en su interés superior incluso del estado la sentencia sea cumplida en el domicilio hasta el punto hasta qué punto se está llegando para evitar el rompimiento del vínculo y bueno y humanizar las sentencias entonces quisiera saber si me puede decir el director de la prisión si están teniendo en cuenta ese tipo de medidas para acercar para asegurar que los hijos puedan ir y puedan tener el tratamiento necesario para ese vínculo familiar gracias thank you very much can I invite the petitioners to respond for a few minutes about four minutes bueno nos da un gusto enorme que el gobierno mexicano sea quien emite esta invitación a la comisión interamericana de derechos humanos para que realice una visita a la isla nos gustaría saber la posición del gobierno sobre el derecho de la sociedad mexicana al escrutinio de las prisiones en especial de este centro penitenciario Islas Marías dado que las organizaciones que representamos en esta petición continuamente han solicitado acceso para visitar la isla desde hace tiempo y no les ha sido conferido consideramos que las prisiones deben ser motivo sujeto de escrutinio no solo de los organismos públicos de los derechos humanos sino también de la sociedad civil organizada bajo los requisitos y lineamientos que las autoridades y la legislación establezcan de modo que pediríamos al gobierno si puede manifestar su posición sobre esta petición concreta de que sea también la sociedad civil a través de este mecanismo de cooperación y de trabajo conjunto que pueda realizar visitas a la a la isla así como a los seferezos en general bajo estas condiciones de seguridad y de y de orden sí bueno aprovechando este momento que es crucial sobre todo porque hemos escuchado la postura del estado mexicano y digamos parte de todo lo que nos comentan es que está ahora en intenciones está en propuestas está en implementación nos gustaría también además que consideraran que parte de los testimonios que nosotros tenemos recabados no solamente tienen que ver con estas condiciones de contacto con el exterior de alimentación de salud sino con la vida misma de las internas y de los internos porque ellas mismas nos reflejan que su gran preocupación es ver cómo parte de sus compañeras han intentado quitarse la vida y esto digamos es un llamado de atención para que de alguna manera esta política de la que hablan de transformación integral considere el aspecto sustancial de la reinserción social a partir del artículo 18 con fundamento en los derechos humanos y por mi parte nada más nuevamente hacer mención de que a nivel federal no está implementada todavía la reforma constitucional en materia de justicia penal en su parte del sistema penitenciario cuando el plazo constitucional ya venció y sería realmente importante poder trabajar en ese aspecto gracias 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 representantes del estado y quisiera yo puntualizar en primer término que la visita ofrecida muy bienvenidos no solamente es para la comisión interamericana de derechos humanos y sus miembros es de manera especial también para ustedes y no una visita bienvenidos las veces que necesiten ir la institución está transformándose en un régimen como lo dije al aperto un régimen abierto tenemos que reconvertir las Islas Marías en lo que fue en un régimen de mínima seguridad una institución una institución abierta para lo cual en breve iniciaré el traslado de las internas hacia sus lugares de origen más cercanos a su familia dadas las condiciones en que hemos reconocido se encuentran y a pesar de las mejoras que estamos realizando efectivamente la comunicación es un problema y por todo ello y unas cosas más nos está llevando a esta transformación total no solamente de las Islas sino del sistema penitenciario nacional porque la frase del señor presidente de la república es muy clara la transformación integral del sistema penitenciario nacional por supuesto incluye las Islas Marías la no vence todavía el tiempo para la implementación de los juicios orales vence en dos años más con todo respeto la información es las facilidades se las enviaremos don Rodrigo Escobar con mucho gusto esta próxima semana las tendrá usted las que nos ha solicitado y todas las precisiones posibles de en relación a sus inquietudes coincidimos con la señora presidenta Rosa María Ortiz en el sentido de que es muy difícil preparar para la libertad en el cautiverio y lejos de la familia tenemos como lema si la cárcel no se parece a la libertad no puede preparar para la libertad y hacia allá vamos a caminar a crear las condiciones que permita hasta donde sea posible merced a la seguridad y la necesaria indispensable seguridad que se tiene que tener en los establecimientos dada el nivel de peligrosidad de los internos en cada uno de ellos pero estamos diseñando un sistema de convivencia armónico esa es nuestra meta estamos empezando por supuesto coincido con usted totalmente solo por parte del estado mexicano reiterar la absoluta conciencia de que en términos de visitas condiciones de higiene atención médica entre otros muchos de estos temas puntualizados por los peticionarios tenemos enormes retos en efecto es fundamental avanzar en el cumplimiento de la reforma constitucional del 2011 en particular en lo que se refiere al artículo 18 y es algo en lo que trabajaremos en los siguientes años arduamente y reiterarles la el interés del estado mexicano en recibir la visita por parte de los comisionados y por supuesto también abrir las puertas a continuar este diálogo y un espacio de trabajo con los peticionarios en México sobre este tema muchas gracias thank you the commission takes notes of the commitments made by the state including to facilitating your visits the invitation to the commission we thank you for the information you've provided and for the response of the state thank you all thank you thank you thank you